Tengo que hacer una llamada, pero dejé los lentes y además los números de mi celular son chiquititos. Toma mi ojo. Ay, guau. Al fin, un celular con teclas grandes. Y viene con esta pulsera que sí la pulsa. ¡Uh! Una llamada de emergencia. ¡También! Pensado para tu seguridad. Nueva línea de celulares Ovocare. Ovocare. ¡Feliz Navidad, mami!